¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta transmisión de EA Sports de la Arena Samara, campo de juego de dos grandes selecciones de fútbol, Mario Kempes. Fíjate Fernando que hay algunos que ya tienen un claro ganador, pero cuidado que el fútbol te da muchas sorpresas. Ojalá que esto no se vaya para largo, Marito, porque tengo que ir a hacer un par de compras todavía, los souvenirs no los tengo todos todavía. A mí también me faltan algunos de ellos. A mí también me faltan algunos de ellos. La posibilidad de conocer este nuevo y maravilloso estadio, el Samara Arena. Mario, ya tenías información de este estadio vos, ¿no? Tenía información, pero no creí que iba a quedar tan bonito como quedó. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo titular de la selección de Rusia. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones. La posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. Llegó la hora, Mario. Arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo. Así es, Fernando. Esperamos ver un gran partido entre estas selecciones. Están en una muy buena posición. Belarabi. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Alexander Golovín. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Esa pelota que va por la banda. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón. Alexander Golovín. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. También pintaba y terminó en la nada. Ahí están los rusos avanzando. Balón cargado de peligro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Tanto que molestó el técnico porque quería un central y quería un central. Ahí lo tiene. Ya le ficharon al jugador que quería. ¡Viene y le pega! Deteniendo la pelota a Kim Fem para llevar tranquilidad. Rusia que no duda y ataca. Gran pelota atrás. Muy buena pelota. Se lanza el arquero. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Ronaldo dominando la pelota. Se viene acercando. Se va para el saque de meta. Lleva la pelota, suena de peligro. El arabi. Corta bien esa pelota. No hay que adelantarlo. A lo contrario, ahora se queda con la pelota. Se va a escapar por la línea de Cal. Preciso el balón atrás. Qué bien que se ha cruzado el jugador. Lo están presionando cerca del área. Mario Manzuki. Entra el jugador y que se atenga una. Es buena esa pelota. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Acá le dejamos la repe de una atajada como para quitarse el sombrero. El balón al córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Chamberló! Un disparo que se abre sin peligro alguno. Fedor Smolov. Mario, se ha hablado muchísimo de la adaptación de la tecnología en el fútbol, pero muy poco de la manera de definir resultados que terminan empatados en 90. ¿Te gustan los 30 minutos? ¡Ahí está! Ha sido una brillante atajada del arquero. ¡Córner para la selección de Rusia! Se ve en el tiro de... ¡Desde ahí le va a pegar! ¡Otro tiro de esquina! Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡La pelota se va afuera nomás! La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. ¡Uy, cabecea tan mal que la pelota se va arriba! Si el arco hubiera sido más alto, seguramente que entraba esa pelota. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Viene el fondo tapando el centro! Fedor Smolov. Jack Wiltshire. Se acerca y crea peligro. ¡Wiltshire! ¡Wiltshire! Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Es gran pase para Manchukic. ¡Uh! Estaba adelantado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Ojo, Cristo! ¡Oh! ¡Ojo, Cristo! ¡Sombre! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos? Con esa ocasión perdida, podía haber significado irse arriba en el marcador. Mirá cómo está en el banco. ¡Ojo, Cristo! ¡Ojo, Cristo! ¡Epa! ¡Está buena! ¡Epa! El balón está suelto. El Arabi. Gabriel Mercado. Recupera muy bien en su propia área. Denis Grushakov. Ross. Es una gran intercepción de pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Aplica la ley de la ventaja. Alexander Golovín. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Fedor Smolov. Le quiere pegar al arco. Mario Manzoukic. Lleva la pelota a zona de peligro. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Todo pelota en la barrida. Mario Manzoukic. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Este será de Manzoukic. Pega el balón en el trabiseño. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. El primer tiempo ha terminado. Octavo de final. Igualaditos. En este comienzo del campeonato, todo es más complicado. Todos quieren pasar la ronda. Nadie quiere arriesgar. Gran pelota atrás. Muy buena pelota. Todo el mundo del fútbol viendo cómo se mueve la bocha en el segundo tiempo. Mario, ¿qué pasará en el complemento? Bueno, la verdad que este partido de octavos dará mucho que hablar. Alex Oltley Chamberlain. Balón interceptado. No han completado la jugada. Quizá por acá encuentre la oportunidad. La bocha en el primer poste. Decide reventar la pelota. Jack Wiltshire. Alexander Dove. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acerca zona de ataque. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Alexander Dove. Oltley Chamberlain. Entra el zona de peligro. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. ¡Va el disparo! Si no fuera por el arquero, la verdad que este partido tendría goles. Tiro de esquina al centro del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Y tiene con quién. Llega cortando bien y recupera. Esta pelota llevaba peligro. Muy buen corte de juego. Jack Wiltshire. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Uy, casi lo abre, pero esto sigue 0-0. La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. Fedor Smolov. Alan Segoe. Corta bien esa pelota. Se lo están prestando. El balón que cambia de dueño. Fedor Smolov. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ronaldo dominando la pelota. Alex Zamedov. Denis Grushakov. ¡Epa! ¡Qué buena! Alan Segoe. Denis Grushakov. Alexander Balovín. Pasa y recuperación del balón. Está para pegarle. Y como dice Fernandito, un peluche. ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! Denis Grushakov. Alan Segoe. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Pudo hacer mucho más. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Rush! Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Será lateral para Rusia. Nueve piezas el técnico. A ver si le da resultado. ¡Rush! Le pegó. La buscó colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. La buscó colocada, sin pescador. La buscó jugador. No. No. A ver si al técnico le funcionan las cosas Metiendo nombre para cambiar el resultado Veo a estos jugadores, su química Y está claro que juntos han logrado formar un verdadero equipo Yo también lo creo así, Fernando El técnico ha sabido mover las piezas y elegir a los mejores Alex Zamedov Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Atentos con el juego aéreo de los rusos, que es peligroso Y se viene un cambio El córner que llega al área Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Pelota desde la banda para la selección rusa Y avanza con la bolcha Ronaldo Transporta la pelota a zona de ataque Y patea El arco todavía tiembla La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Jack Wiltshire Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Jack Wiltshire Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Esa pelota que se va Lateral Es buena esa pelota Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Chamberlain Le acaban de sacar la pelota Le quedan cinco minutos El cuarto árbitro para ponerse a trabajar Si quieren entrar al juego Tienen que corresponderle al partido Andrés Silva De nuevo al palo Alexander Golovin Se acerca y crea peligro Se le escapa la pelota después de la entrada Jack Wiltshire Mario Mansu Kitz La tiene Pegarín Para la raya Le va a Pegarín Puede ser Aquí se colocaron Define bien Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió lo mejor Pero la ejecución No fue tal Denis Grushakov Entramos ya en el último minuto de juego Entre zona de peligro Alexander Llegó la bocha al área Y le rechazan Un córner importantísimo A ver si le sacan jugo Tiro de esquina justo al corazón del área La verdad El arquero estuvo espectacular Si no estarías cantando el primer gol Fernando Sigue con la pelota Se abre como si puede ser una oportunidad Gol Si te lo cuentan No se lo crees a nadie Lo están ganando Es un gol De esos que se dicen En los últimos minutos Gol es gol En el momento en el que cae este gol Mario Impresionante La ganabía del público Yo creo que la satisfacción De haber hecho las cosas bien Se merece de vez en cuando un premio Y esto vaya que lo habían hecho bien Este gol llega tarde Mario Pero confirma el triunfo ¿No crees? Ya pensábamos la prórroga Ese es el pitoso final Marito triunfos Como este no tienen precio Ahí está El premio al esfuerzo de estos muchachos Y que busca todo esto al final La gloria y la satisfacción Les queda muy poquito Pero cuidado No se van a querer equivocar Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Gran pelota atrás Muy buena pelota Se lanza el tiro La gloria y la satisfacción Si al ayuno No sé si es Que lo hagas Estén